Don Station, Don Station Don Profe, cuénteme Le tengo un chiste, le tengo un chiste A ver, cuéntelo Había una vez, que estaban dos gallegos conversando Y uno le dice al otro Pues hombre, no seas tan soberbio Y el otro lo queda mirando así como estupefacto Y le dice, bueno, pero si tú no seas tan zocroata Profe Para mí que usted estudió en la Academia de Medruanes Convención en Jani dueña Puede ser Sean todos muy bienvenidos muchachos Con este gran chiste del Profe A Capital de los Simios Ojalá le haya gustado No, si está Es como entre gracioso e intelectual Un chiste gafo, como dirían los de bienvenidos Y se divertirán Cuando Venezuela era libre Oh, qué triste Me corté de rompeportones Cuando Argentina era libre también Oh, de bien Bueno, es el socialismo Como que les gusta Claro ¿Te imaginas ahí se podrían dar esos programas ahora? No, ni capos, profe No, olvídelo Olvídelo Acá teníamos plan Z que hablábamos la semana pasada Yo lo he estado viendo harto Y estos dos gallos vivían en el 2050, profe, parece En 2071, cyberpunk Sí, sí ¿Por qué eran demasiado adelantados los tipos? Sí Estuve viendo un video que era de los gays De cuando un museo se iba al departamento Y el gallo cuando llegaba recién ahí le decía Es que yo soy gay Oh, que era bueno Ese sketch fue terrible bueno Pero se da cuenta del contexto de lo que está pasando ahora Versus lo que pasaba Ahí estamos hablando del año 98, 99 Sí Del contexto de lo que pasa ahora Porque en el gag, en el sketch El gallo le decía Claro, tú me... Porque el gay era bien pesado En el sentido de que era bien cargante Entonces el tipo le decía Pero déjame, por favor, déjame tranquilo Y el otro le decía Ah, entonces tú me estás discriminando Tú me estás quitando Solamente porque yo soy gay Y él decía No, pero si yo no te estoy diciendo eso No, no, tú me estás discriminando Y es exactamente lo que pasa ahora Me acuerdo que le vuelvo a ocupar el cepillo de dientes Le decía Oye, te ocupé el cepillo de dientes Y se la da los dientes Y luego era bueno así como Claro Pucha, es que... Ah, ¿qué? ¿Me estás discriminando? Ah, ¿tú porque soy gay? ¿Tú porque soy gay? Y llegaba y decía Me puse tu bata ¿Te gusta cómo me quedas? Y después le dice Trajo un regalo Y era unos calzoncillos Pruébatelo, pruébatelo Pero proégatelo Y el otro se le notaba La cara de incomodidad así Pero tampoco le podía decir nada Porque lo iba a discriminar Que está ahí No, si era Anticipadísimo Pero anticipadísimo Al a jugarlo, loco No, si era muy bueno Muy bueno Bueno Aprovechando que estamos En el mes del orgullo gay ¿Eh? Ahí está el comentario de Recordando a los viejos amigos Hablan Z Exactamente Y su sketch Que estaban muy por sobre Su época Por así decirlo Sí, por supuesto Oye, ¿cómo estaba usted? ¿Vio el partido, no? Eh, sí Pero ¿sabe qué? Estoy sin Bueno, con muy poca voz ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tú haciendo cara o qué? Me despertaron Me Me ¿Cómo se dicen? Me Me sacaron las patitas ¿No? ¿Cómo es? Me destaparon las patitas ¿Le destaparon las patitas? No, mira ¿Hablando Hablando gay? No Técnicamente Claro Técnicamente Se me congelaron las patitas ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Estaba metiendo las patitas ¿Dormió con las patas en el freezer? No Me quedé con las patitas puestas en el En baldosa ¿En baldosa? Sí Entonces Claro Estaba como más abrigadito para arriba Pero las patas no Entonces La verdad La verdad Es que ayer andaba con muy poca voz Yo diría por lo menos ya Tenía como clima diferente Sus patas eran el sur de Chile Y en la norte Sí Estaban en el desierto Efectivamente Entonces así De a poquito De a poquito Hasta el momento me siento Bastante mejor También yo creo que es por la segunda dosis De la De la vacuna De la Chinovac Hoy el 5G me funciona perfecto Me hice la prueba del celular Y la prueba la tapa Y funciona maravilloso Me quedó pegado ahí en el brazo Aumentó una rayita La señal La señal Que fue el que hizo ese al Chino Río Creo que sí Sí Que se puso la cuestión en el brazo Así como Demostrando que Que tenía ahí pegado Oiga Andaba circulando el video del Gary Con el Chino Río Ha sido bastante entretenido Qué buen video La cagó Al que no haya visto el video del Gary Con el Chino Río Se lo recomendamos Mira Son 13 minutos En total Porque ahí son 13 minutos Que están dando jugo entre ellos Llaman al Chino Río El Gary está hablando Me parece que con la señora también Llaman a Clemente Monte Y están Se juntan con el Con el máquina Que Que parca El parca le dice Y tenía algo bueno Y el Gary le dice No por aquí no Una recomendación Sí profe Los que vean el video Ya sea en su tele O en su celular No traten de ajustar la imagen No traten de ponerle brillo Es el hueón que sale Es sí El Chino Río Es el Chino Río Oh Que está destruido ese hombre Parece Parece la vieja Parece a la mojojojo Pero un Chino Río Oh Parece de porcelana El hueón Oh Y ese hueón Parece Muñeca china De O sea Muñeca japonesa De estas de terror Sí Uy que está deforme ese hombre Uy la cagó Bueno Y estaba con la hija Tomando su copeta Así Parece que usa crema Marca Martín Vargas Oh la cagó Sí En verdad Yo la dudé en un momento Que fuera el Chino Río Cuando se puso a hablar El hueón dije Ah sí El Chino Río Sí O Se está tomando Demasiado el pelo Atrás Porque el hueón Se hace un lifting casero Parece Al amarrarse el pelo Es que ahí sí Que queda chino Sí Pero está feo ese hombre Por Dios Si uno está feo Te imagínese el No Ese hueón la cagó Sí Oiga Quien no está feo Y no está para nada Tan bien perdido En el limbo Es Rolandino VTV Que tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido veo demás 11000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comunícate directamente Al whatsapp De Rolandino Al más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Ahora con carpetas exclusivas Para ver la Eurocopa No es que la haya escuchado La soberbia Como le decía París Y como le decía El guatón Bayron El guatón Bayron El guatón Bayron Le dice París Le ha hecho un ton Medio a medio París Sí El guatón Bayron A ver La RAE Nos va a decir Qué es lo que es soberbia Porque tenemos Como varias definiciones Primero Altivez y apetito desordenado De ser preferido a otros Está buena esta definición Sí Altivez y apetito desordenado De ser preferido a otros O sea Burbujita Perdón No burbujita Y monedita de oro Así como que Que todo el mundo te quiera Claro Después dice Satisfacción Y envanecimiento Por la contemplación De las propias prendas Con menosprecio De los demás O sea Estoy tapizado loco Mira Pura Europa Pura Europa Así puro brillo Tengo mi blin blin ahí Después dice Exceso En la magnificencia Suntucidad O pompa Especialmente De un edificio Cuando uno de repente Dice así como Oh Este edificio No, igual es soberbio Soberbio Después dice Cólera E ira Expresadas Con acciones Descompuestas O palabras altivas E injuriosas Oye Harta definición Y son todas Muy distintas Entonces Esa soberbia Y también dice Que está más en desuso Que dice Palabra o acción Injuriosa O sea Usted me ha dicho Una soberbia Por eso ya Como que está en desuso Claro Ahora Hay otros significados Que son como Más contextuales Del tema De la soberbia Que es Tiene que ver Con valoración 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 De uno mismo Por encima De los demás Yo creo que Esa es como La definición Que uno tiene Más 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 Claro Más arraigada Más Digamos La que es común La que es más común O manifestación De orgullo En caso Como de soberbia Así como Aquí vengo yo Y por lo tanto Yo tengo Yo soy más importante Que el resto Entonces Los demás Como que no valen nada Claro Y también es como Denostar a las personas Y no tomarla en cuenta Si pues También es una Definición de soberbia Entonces Lo que ocurre ayer Es un acto de soberbia Increíble Por ejemplo Cuando Karina Liva Va y dice que Ellos En el fondo A pesar de que perdieron Ganaron Es como ya Y que ganaste No Ganamos en las comunas Donde si no importa La gente Ya pero perdiste Pero no importa Ganamos en Loprado En Pudahuel En Cerro de la Mafia Ganamos en Puente de Asalto Vamos Claro Ya pero perdiste No importa Porque las comunas ricas Votaron a Ruego Ya pero perdiste Pero si no va a decir Que perdió Para nada Es que ahí está el punto O sea Ella literalmente Perdió De que estuvo reñida La elección Estuvo reñida O sea estuvo buena Estuvo buena Pero yo creo que Igual lo vamos a analizar Ya en el segundo bloque De cuáles fueron los factores Que hicieron No haya fácil Que hicieron que Que hicieron que perdiera Karina Liva Por el cabo No si vamos a analizar Todo eso Oiga profe Miren Un ejemplo De soberbia Aquí tenemos A Florencia Lagos La famosa Florencia Lagos La quería Florencia Lagos Que puso Que puso un twitter Ayer Cuando Karina Liva Iba Con un 56% Contra 44 Borrego Tenía No sé El 50 o 60% En la mesa Escrutada Y pone Vamos Karina Liva Democracia Cristiana Game over No sé Y después Mira Yo creo que El meme De Rápido Furioso Hubiese sido Perfecto En este caso Si Porque hubiera salido Así como De que te ríes Imbécil Y la cara De Karina Liva Casi te gano Claro Si En este hubiera calzado Pero perfecto Pero no Ellos se ven Motivados Por la soberbia Entonces Gente Amigos Que nos pueden escuchar Usted no sea soberbio No se tome Tampoco La leche Antes de ordeñar la vaca Como se dice Karina Liva Supuestamente Iba a ganar Estaba lista Para ganar De hecho En los primeros Conteos de votos Iba ganando Que fue sorprendente Y Poco a poco Se la fueron dando vuelta Suena feo Pero Orrego lo dio vuelta No A ver si no suena tan feo O ese ha sido Feo Si decimos Le había vuelto el play Alguna cosa Y termina ganando La elección Entonces Hay que mantenerse calmos Hasta que Ya la cosa ya esté Por último Después que ganaste Dí ya Te paseo Y toda la cuestión Así como ya Pero No antes Porque Es pecar de soberbio Y ya no aprobaste Tampoco ha ganado nada Así que tampoco Porque en el fondo Se subió a los carros Los vencedores También ahí Con palabras grandilocuentes Esta es la grande Derrota a la derecha Y Es que profe Si se van a subir Al carro a la victoria Siempre que Ganen algo Aunque La representación De De la estadística Digamos De la gente Que votó Sea Pero Pauperrima No Ellos fueron los grandes ganadores Pero bueno Eso Como decía usted Lo vamos a analizar Un poquito más adelante Ya en el segundo bloque Porque ahora Nos vamos a nuestra Linda y adorada sección Por toda la gente ¿Cuál de todas? La primera Pues profe Ah la primera Fundó la isla de los hueones La del chiste de La del chiste de Y creo que Piñera También está haciendo Ahora la isla de los conches Su madre Para después Cuando termine Claro Están juntando Todo el mérito ahí Para poder tenerlo Es nuestro amigo El tío Alberto Tío Alberto Argentina No lo entenderías No un país Con buena gente Claro Un país Con buena gente Un país Con buena gente Que viene de Europa Por Europa Acá Por Europa De la Europa Claro Son todos Rubes y todos Ayayay Que pedazo de frase Se manda El presidente Mira No sé si tú sabías Que Bueno yo creo que sí Que hace mucho tiempo A los argentinos Se los molesta Porque ellos decían Argentina is white Porque en Argentina Prácticamente no hay Población india Entonces ellos Son los blanquitos Argentina is white Entonces Ellos son europeos Descendientes italianos Yugoslavos Servios Croatas Así le dicen Sí Ellos se sienten así Mire Leamos un poquito La noticia Para poner en contexto Decía Este jueves El presidente de Argentina Alberto Fernández Volvió a pronunciarse Sobre la frase Que Con la que los miércoles Causó polémica Al referirse Al origen de los mexicanos Brasileños Y argentinos Sus palabras Tuvieron un fuerte eco En las redes sociales Y generó respuestas Del presidente de Brasil Y autoridades mexicanas Glito nevia Sintetiza mejor Que yo El sentido real De mis palabras Puso el mandatario Puso el mandatario en Twitter Haciendo referencia Al músico argentino A quien pertenece La canción Que contiene partes De la comprometida frase Que dijo El presidente argentino En ese mensaje Fernández Usó otro fragmento De la misma pieza musical Quería que fuera Una frase Samba Que hable de nosotros Y de esta tierra Que amamos Latinoamérica Y es mezcla De todos Escribió El origen De la controversia Se remonta Cuando Fernández Se refirió En un discurso A las oleadas De inmigrantes europeos Que llegaron a Argentina En el pasado Que conformaron Gran parte De la identidad social Del país Escribió alguna vez Octavio Paz Que los mexicanos Salieron de los indios Los brasileros Salieron de la selva Pero nosotros Los argentinos Llegamos De los barcos Expresó Fernández Esas palabras No tardaron En generar Frases críticas En las redes Donde multitudes De usuarios Advirtieron Que el mandatario Erró en adjudicar El premio Nobel mexicano Unas palabras Que coinciden Más con la canción De Nevia De quien Fernández Se considera Admirador Y amigo En la canción Dice Llegamos De los barcos Publicada En la década De los 80 Nevia Canta lo siguiente Los brasileros Salen de la selva Los mexicanos Vienen de los indios Pero nosotros Los argentinos Llegamos De los barcos Ah lo dijo textual Pero bueno Es una canción De unión Que linda Si Lo único Que faltó decir Ustedes brasileños Son unos monos Claro Vamos Al zoológico A ver brasileños Espérate Y que los chilenos Llegaron en tsunami Claro O nos sacudió la tierra Y salimos de los terremotos Salimos de entre medio De los volcanes Claro Dice Mientras que Lo que Paz Reactó Es esto Los mexicanos Descienden De los aztecas Los peruanos De los incas Y los argentinos De los barcos Y por qué no lo dijo Así Es que así Mira Hubiera sido Ni siquiera Ceci tan bonito Porque cuál es El sentido De recalcar Que ellos Vienen de los barcos Es como para decir Que somos mejores Son peores Entonces No sé Y por qué dice esa frase O sea En qué contexto Estaba Tampoco Es que se la quiere dar De intelectual Se la quieren dar De inteligente Y al final No le sale Dijeron No voy a hacer más títeres Y se equivocan Pero en verdad Cómo tan hueón O sea Literalmente Ay 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 Frase desafortunada Sí Si puede ser desafortunada Yo creo que obviamente No lo hizo con malicia Si al final Igual pidió perdón Después dice A nadie quiso ofender De todas formas Quien se haya sentido ofendido O invisibilizado Desde ya Mis disculpas Escribió Fernández Claro Al hueón No sé Pues se la quiso dar De intelectual Se la quiso dar De bacán De poeta Y al final No le salió Y le salió una cuestión Que al día de hoy Puede ser ofensiva Para los más delicaditos Más que nada Porque al final Que lo diga Alberto Fernández Si Alberto Fernández Es un hueón Siquito Porque andamos con cosas Como tiene el país Y se van a mandar Una frase inteligente El hueón quiso El hueón quiso Parar la producción De carne Y ha hecho muchas cosas En su país Y lo vamos a juzgar Por una frase Buen punto Entonces ¿De qué estamos hablando? Pero mira Argentina Es tan europeo Que tiene a los ingleses De vecino Puede Sí Puede La falclan La falclan Is white Argentina Tiene nuevo mapa ¿Sí? Sí Pues Mapa de Sudamérica Mire Al Digamos Pasando la Cordillera Ya de los Andes Nosotros ya no nos llamamos Chile Sino que somos Los hueás traidores Ah ya Los hueás traidores Ok Los hueás traidores Más arriba Ya Pasando por Perú Y por esas partes Ya no se llaman Pero se llaman Albañiles Ya Luego están los hinchas de boca Ya no es Uruguay Luego está la selva Pero hinchas de boca No Uruguay No hinchas de boca Se llama Así se llama Hinchas de boca Ya Luego tenemos Más indios Para arriba Ya Luego tenemos Narcos Y luego tenemos Hueás desconocidas Y modelos a seguir Yo estoy hablando Hueás desconocidas Como Chirpe Guyana Y todo Y ese Es el nuevo mapa Y obviamente Que ellos son Europa Acá en Sudamérica Mira Tengo aquí el fixture De la Copa América Según los argentinos Mira En el grupo A Están los europeos Que serían ellos Los argentinos Después vendrían Los verduleros Que son los bolitas Los provincianos Que son los uruguayos Los puncas Que seríamos nosotros Los chilenos Los albañiles Que serían los paraguayos Los narcos Que serían los colombianos Los indios Los brazuca Los pedidos Yagionrapi Que serían los venecas Los negros Que serían los ecuatorianos Y otros narcos Que serían los peruanos Es el fixture Para los Para los argentinos De la Copa América Oiga profe Y yo me hago una pregunta Pasando por un contexto Histórico Los ingleses Que llegaron en barco A las Malvinas También vendrían Siendo argentinos Claro Según eso Serían argentinos También No pero los que llegaron A pelear las Malvinas Ah no Sacaron cagando A los argentinos Pero solamente Por llegar en barco A las Malvinas Serían argentinos Es que si Porque hay una dicotomía Tenéis razón Ahora si llegan En portaviones También es un barco Claro Pero muy desoportunada La frase De don Albertito Bueno Que son europeos Si pues Son Los europeos De Sudamérica Argentina No lo entenderías Exactamente Tienes que Darse cuenta Porque los están cagando Bien Vamos entonces Con la siguiente sección Que es también Una de las favoritas De toda Latinoamericana Exactamente De todos los indios De todos los De todos los De todos los aborígenes Si pues De Tarzán también Viste Tarzán era De Brasil Ah verdad Tarzán era Y la monachita también Si pues también Venían de ahí Y nosotros los que veníamos Un tsunami también Vino un terremoto Un tsunami Y aparecieron los chilenos Claro No apareció un bondo Y aparecieron los chilenos Ah no Porque ahí vendríamos En barco Entonces seríamos argentinos No se nos trajo a la ola Así Ahí nos dejó Claro Pero bueno La vuelta al mundo La vuelta al mundo Oiga Pasan cosas raras En el mundo profe Uy la cagó Hay cosas que son Indescriptibles Como por ejemplo Rata se jubila No estoy hablando De un diputado No Ni el presidente No Ni el presidente Ni Fernando Ni nadie No No Que hicieran a jubilar eso Bueno buen punto Si Era experta En detectar minas En Camboya Y fue condecorada Por su valentía Era experta En detectar minas En Camboya O sea Le aplicaba A las Camboyanas Y a la Rata Blanca Si Buscaba minas En Camboya Si Era un Camboyano El problema Es que encontrar Minas en Camboya Es más difícil Porque son puros Trabecos Bueno a estas alturas Profe Cualquier hueá Puede ser mina En tiempos de guerra Cualquier hoyo trichera Si Exactamente Cuando hace frío Cualquier trapito Con hoyo Es poncho Exactamente Oiga que paso Dice Tras 5 años De servicio Magawa Una rata africana Gigante Se va a retirar Después de haber Trabajado detectando Minas en Camboya Una pericia Que ha contribuido A salvar numerosas vidas Y que hasta Le valió Una condecoración Ah mierda Si pues En total El roedor Detectó 71 minas Y 38 municiones Que no explotaron Mira Encontró más minas Usted debería A prenderle A la rata Profe Hoy la cagó Si pues Medalla de oro Por su valentía Pues profe En los últimos 5 años Magawa Ayudó a limpiar Unos 225 mil Metros cuadrados De tierra Aproximadamente 42 campos De fútbol Claro Que Según dice La ONG Que la maestró Y entrenó Durante un año En Tanzania Su país de origen En septiembre Magawa recibió Una medalla de oro Por la asociación Británica De protección De los animales Que premia Anualmente A un animal Por su valentía Que mierda Hace una rata Con una medalla De oro ¿En qué año Premia la greta? La cambiar Por bitcoin ¿En qué año Premia la greta? No Pero es que Esa no hace nada Esa consume Y consume Y habla Por su valentía Que valentía Si la greta No existe Dice Según PDSA Entre 4 y 6 millones De minas Fueron colocadas En Camboya Entre 1975 Y 1998 Y a causa De ellas Fallecieron Más de 64.000 Personas O sea En todo caso Igual He hecho un trabajo Mejor que el de Greta Es mucho más importante Una rata Que Greta Podría poder decir Y más eficiente Pues profe Obviamente Mire ¿Cómo trabajaba la rata? Para detectar la mina La rata Sabe que tiene que mover La tierra Para avisar A los humanos De su hallazgo Esta técnica Es más rápida Que un detector de metales Bacagua Que mide 70 centímetros Ah la media bestia Puede re ¿Sí? Es grande Sí, 70 centímetros En el caso de un metro La media rata Puede Pero es que Los guarenes Que hay ahí en Valpo Sí, también Andan por ahí Pero mira Eso podría Amaestrarlo Esos guarenes Tienen embarcación propia Pero salen a la mar Y se convierten en argentino Sí, se convierten en argentino después Dice Puede revisar en detalle Una superficie equivalente A una cancha de tenis En 30 minutos Una tarea que a un humano Con un detector de metales Le llevaría 4 días La acabó Oye, entera Entrenar a la rata Según la ONG Un grupo de unas 20 ratas Especialmente entrenadas Acababan de llegar A Camboya E iniciarán Su misión En el país Para detectar Minas Pero le hará falta Tiempo Para igualar a Magawa Que es una rata Fuera de serie Según Michael Heumann Debe ser el entregador La echaremos de menos Asegura Oh, grande la ratita Grande la ratita Sí, po Yo pensé que estas cosas Pasaban nomás Así en las películas De Ines De Pixar Que cocinaban Y cosas así Capaz que le hagan una película Después en honor a ella O así Detectando miene Y sacando De verdad Sí, po Mire La ONG belga Apopó ¿Así se llama la ONG? Apopó Belga y Apopó Ay, chucha Es como complicado Claro Las otocuas juntas No Quédate Apopó Que te traigo la belga Mirá, que si viene la belga Apopó No Claro Me dio susto No te puedes llamar Apopó ¿Cómo mierda? ¿Qué significará Apopó? Ay, me encima Ser belga Claro Dice Que trabaja en Asia y África Entrena a ratas Para enseñarle A identificar la tuberculosis Y también Recurre a ellas Para localizar las minas Ya que estos animales Tienen un talento particular Para las tareas repetitivas Cuando se les recompensa Con sus comidas favoritas Uy, espera, espera Entonces Las ratas son mejores Que los médicos cubanos Que salen Oiga, si deberían Bueno Las misiones cubanas Porque lo están Entrenando con comida También Usted es diabólico Profeo Son perfectivos Es la guan cruel Yo cacho Que rinden El examen Acá en Chile Pásalele una con Sí, pásalele una con Yo cacho que lo pasan Oiga, grande la ratita Magawa De Camboya Grande la Camboyana Magawa La Camboyana Esa Camboyana Pero nunca le hará el peso A Naya fácil No, no, no Esa Camboyana Sí que No, pero es que Esa deja la cagada Más que salvar vía Esa deja más la cagada Que salvar vía Esa Un de carreras políticas A mí se me imagina Que esa mina De ser como ese personaje Mortal Kombat El Shamsung Es como devoradora De alma No precisamente de alma No, pero devora Hasta el alma Ya, no le he dicho Sabes que va a poner Una pausa mejor Sí, va a poner una pausa Oiga, volvemos Con la Chile del Día Y algunas otras cositas Más interesantes Acá en Capital de los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino Rolandino y PTV O comunícate directo por Whatsapp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los Simios Oiga profe Y como cada semana Cuéntale a nuestro lindo Teleescucha y Radio Vidente Donde nos pueden encontrar Por favor Ah Nos pueden encontrar Todos los días lunes En Spotify Aparecemos ahí Como Capital de los Simios Busquenos Capital de los Simios Con K Si esta es su primera Segunda Tercera vez Que nos escucha Sabe que nos puede encontrar ahí Para que vaya escuchando El programa Camino a la pega O en la misma pega Sacando la vuelta Cuando se va al baño Hacer del 2 Pero no hacer del 2 Sino que sacar la vuelta Ahí nos puede estar Escuchando también tranquilamente El día lunes A las 10 de la noche Salimos en directo Por .fm.cl Ahí Con nuestro gran amigo Paco En la radio Así que usted nos puede escuchar Por la radio online .fm.cl El día martes Aparecemos en YouTube Porque en YouTube Está todo en mano Así que no podemos faltar ahí Ahí usted nos va a poder encontrar En YouTube Y Las distintas otras plataformas Como Facebook Como Instagram Como Twitter Que de repente subimos Algunas cositas ahí Interesantes Para que nos puedan seguir Por ahí Si usted nos quiere hablar Putear Contratar para Eventos socialistas Y cosas así Capitaldelosimios Es arroba gmail.com Capital con K Recuerdenlo Y eso Ahí nos podrán encontrar A todos nosotros Excelente profesor Muy bien Oiga y vamos con esto Con el jingle Que ya le gusta Tanto a la gente Eso Está a punto de ganar Un Grammy Un Emmy Un Lucho Un cupigo de oro Un cupigo de oro Mientras no sea Las bolas de oro Y dice Chile al día Chile al día Con el profe Este show Buena profe Excelente Está bueno el jingle Me gusta Si Sale bueno Si pues Que tenemos para Chile Al día esta semana Bueno Obviamente Las elecciones de gobernador Que fueron La noticia De la semana Exactamente La noticia de la semana Estuvo reñido Estuvo peleado en Santiago Por lo menos Mira yo creo que Ruego De verdad Transpiró Transpiró helado Seguramente Transpiró helado Si de verdad Iban más del 60% Y como el 70% De los votos escrutados Ajá Y la carina oliva Todavía le ganaba Como por 9000 votos Y era como Oh Pero si iba acercando Si iba acercando Me acuerdo que el primer Computo iban como 60-40 Claro Y después de a pocos A pocos Se fueron Estrechando Los resultados Y ahí uno dice Igual que raro Porque tu sabes Que los primeros resultados Que siempre se entregan Son de las comunas Del barrio alto Ah si Si Porque son los que Hacen la pega más rápido Terminan de contar más rápido Como ya lo Lo saben hacer mejor Y es por eso que después Los candidatos Tienden a bajar Y los candidatos de izquierda Por así decirlo Tienden a subir después Ah Ahí está la trampita Si Pero acá se me imagina Que el voto rural Entre comillas Voto rural Me refiero de Colina Alweb Casablanca O sea De ¿Cómo se llama El que está Lampa Todas esas manos Noviciado Tiltil Pir Que sí Todas esas cuestiones Los que están más rurales María Pinto María Elena Fueron los que se demoraron Un poco más En llegar Y Y favorecieron a Orrego Porque si nos ponemos A analizar un poco Cuál era el perfil De los dos candidatos Orrego era el clásico Candidato Que da lo mismo Que hubiera ido Por la Nación Nacional O por la DC Da lo mismo Era un marciano Demócrata Cristiano Qué buena también Esa Los marcianos Demócrata Cristiano Grande Blanceta Era buenísimo Entonces Y la Carina Oliva Que era una Contendora Rupturista Pero yo creo que Ahí está su Gran Su grave problema El rupturismo Con el cual Enfrentó esta segunda vuelta En el cual Intentó Aunar el voto De Pablo Malte El voto De la De la candidata Ecologista Y al final No le resultó Y no le resultó Esencialmente Porque No votó ni Dios Oiga 19% participación O algo así Yo dije Escuchen mis audios Qué fue lo que dije Yo la semana pasada Cuánto iba a votar Más o menos El 20% Usted me dijo Yo dije el 20 Dije el 20 Usted dijo el 20 El problema Es que yo no la No la chunta Quién mierda La votar ese 20 Si pues Yo siempre la chusto Cuánto cantidad De gente vota Pero no por quienes Van a votar Usted había dicho Que ganaba la Oliva O no No se acuerda Mira Yo dije que si votaba Muy poca gente Oliva ganaba Y yo creo que Orrego se salvó Pero justo justo Porque si votaba El 15% del padrón Ganaba Oliva Si O sea Mientras menos gente votara Más Porque A ver La gente de comunes Del partido comunista Que la estaba apoyando Fervientemente Son Muy comprometidos Son muy Disciplinados Entonces esta gente Va a votar Si lo que tenía que hacer La Oliva Era encantar Al Al votante No militante Al que De frentón No se iba a querer la casa Claro Y que iba a levantar el culo Para ir a votar por ella Ojo Que Orrego tampoco Pueden ir a decir aquí Que el Que el solito ganó Porque en el fondo La derecha Lo hizo ganar Estamos claros Si O sea Mire Hasta la vida Ya va a votar Yo creo que En el fondo Orrego se tiene que dar cuenta Que votaron en contra De la Oliva No votaron a favor De él Porque yo creo Que la gente Quería que no saliera A esta tipa Usted tiene alguna De las frases Mire yo por mientras Yo creo que toda la gente Que vio Ese Ese libre Que hizo Carino Oliva Con la Muy famosísima Influencer chilena Naya Fácil Claro Ahora que dice En su manager Oiga Como Como yo digo Alguien de su sano juicio Alguien en su sano juicio Le puede decir Esas palabras A esta tipa Y más encima Decirle Que ella es como Referente para su hija Bueno Que esperamos De un zurdo Es que seguir lo que pasó Yo creo que Que la hija Se quería trolear a la mamá Y que la mamá No se dio cuenta Que se la estaban troleando No Vengan aquí Porque por último Yo busco A ver quién Nadia Fácil Antes de entrevistarla Antes de decirle Cualquier piropo Es como cuando Los relatores deportivos Dicen Ah Y un saludo para Chile Desde Copia Po El verga larga Aquí Claro Por último Como Como tan weona O sea Por último Bueno Que también Ahí Vemos la calidad De persona O sea De candidata Que era En ese sentido Es que a lo mejor Encontraba que lo que Hacía la Nadia Fácil Era bueno Que eso es peor todavía Mire profe En todo caso En estos tiempos Lo que hace la Nadia Fácil Es como aplaudible Ya Porque todas las weas Están dadas a vuelta Ahora Todos los freaks Todos los raros Todos los Digamos Inexplicables Puede ser entendido Como algo Correcto Puede ser entendido Como algo También Un ejemplo a seguir Entonces es raro Miren Para toda la gente Que nos puede estar escuchando Y no tenga idea Que en Diablo En la Nadia Fácil Es una prostituta Que no lo digo en mala Ojo No Ella dice Yo soy prostituta Ella es prostituta Pero ni siquiera Es una escort VIP No No Ella se caracteriza Por tener videos Sexuales A la aire libre Donde por ejemplo Va a una disco Por ahí en San Miguel O cualquier parte Y se agarra El primer loco Que encuentra en la calle Y le da como caja Y se graba videos Haciendo eso Oiga pero hay que tener Guata para esa Jajaja Uuuu Porque es como una mezcla Entre el chifeo Mendoza y Manti Vargas la mina Ella es la eterna Competidora de la Vale Good Que también Se hizo famosa Por hacer lo mismo Entonces estaba La Vale Good Y la Naya Fácil Ahora entienden Por qué es Naya Fácil Porque todo el mundo Le puede dar como caja Y no hay problema Pero ojo Ella lo sube libremente ¿Cuál es el drama? Ese no es el punto Pero es que se transforme En un referente Por hacer eso Para un niño Para una niña Y que la mamá la deje Porque no tiene nada Que no tiene ninguna Otra gracia La Naya Fácil Para que estamos con cuestiones No tiene ninguna No tiene ninguna No tiene ninguna otra gracia Ojalá Es víctima del patriarcado Ah verdad Sí, ella es víctima del patriarcado Es el Patriarcado narco El patriarcado narco también Que fue otro de los grandes frases Que nos va a dejar Cariño Oliva Para el olvido Lo puedo decir Aunque no estemos en la sección Profe Dale Pero como tan güeyona A ver Explique cuál era la frase En concreto Mire A ver Sí, porque Naya Fácil O sea, Naya Fácil la quiere Porque la En una entrevista En una entrevista Más que una entrevista Fue en un debate Que estaba con Orrego A ella le dice En un debate A ella le dicen Oye ¿Y qué onda con el Cómo atacaría usted el narcotráfico? Y ella parte diciendo Primero Hay que reconocer Que el narcotráfico Es heteropatriarcal Y yo así como What? O sea Y de verdad Es increíble Porque dice que Los traficantes Los grandes traficantes Son hombres Y las mujeres Que venden la pasta base Y toda la droga Los microtraficantes Las mujeres Que son primera línea Son las mujeres Claro Por lo tanto Hay un abuso Ahí de poder Y yo decía Ay Y esta güeyona Quiere ser gobernadora Por la cresta Mire No encuentro La frase como tal Pero usted la explicó Súper bien Así que No hay necesidad Fue algo así Fue algo así Entonces que esta desgracidad Se pegue esos pastelazos O sea No podéis decir Que el narcotráfico Es un claro ejemplo Del héroe del patriarcado Es porque ya Todo el sentido De la vida Que tú estás teniendo Gira en torno A un enemigo invisible Que es el patriarcado Claro Es más Yo creo que ahora Debe estar llorando Porque ella perdió Por culpa del patriarcado Pero por el patriarcado Que ella cree Porque Claro El que ella cree Porque según ella Supuestamente Lo más probable Es que haya Otra puro hombre Heteronormado Y que tenían miedo Ah Y esas son de las Grandes frases Que dejó La jornada De ayer Claro Cuando el pueblo De Chile Se organiza Hay unos Que tiemblan Oiga profe Aquí encontré La frase A ver Dice El narcotráfico Se implementa Claro Se implementa Una de las Dificultades más grandes Que es la lógica Sexista Y patriarcal Explicando que Quienes conducen Las bandas Son hombres Y quienes son La primera línea Del microtráfico Son mujeres El 40% De las mujeres Están privadas De libertad Por microtráfico Y esta es lo que Nunca vio La reina del sur Y otra serie Donde Donde se las mina Las que Las mera mera Oiga pero si Las poblaciones Reinas las minas Que son terriblemente Jefas En el narco Y Y que viene a hablar El patriarcado Y además de eso Le preguntaron Como ella Lo combatiría Entonces dio Todas esas Respuestas referentes Y se dio vuelta Entre el patriarcado Y Y hueás Tan irrisorias Tan estúpidas Que al final Fueron Inentendibles Es que yo creo Que ahí está el punto Es que a lo mejor No se atreve a atacar El narcotráfico Claro Entonces por eso Se dio tanta vuelta Yo creo que mucha gente También La misma Karina Oliva Convenció a mucha gente De votar por Orrego Si Yo creo que La mejor campaña Que pudo haber hecho Orrego Fue la misma Karina Oliva Porque la gente Que empezó Como a preocuparse Un poquito A decir Ya que onda Se dio cuenta La calidad La calidad de candidato Que era Claro Y salió Por el traste Porque Orrego Se quedó calladito Si pues Mientras más calladito Mejor Así ocupando la táctica Bachelet Exacto Mira Oye Sobre la frase Que decía usted Cuando el pueblo De Chile Se organiza Hay unos Que tiemblan Que ya tiemblan El guatón Boris Por la grasa Que tiene la guata Mira dice Quiero agradecer A mis compañeros Del partido Comunes Por acompañarme Por querer llevar Nuestro proyecto Popular A una elección Como esta Pasando una primaria Y una segunda vuelta Declaró En el punto de prensa Hecho En compañía De los candidatos Presidenciales Del frente amplio Daniel Jadwe Y Gabriel Boric Era que no Si ahora estaría igual Pero no Que era el guatón Que el guatón Don Walo No estaba con el Boris Que se arrestaba De los comunistas Que se separaba ¿Y dónde quedó todo eso? En Navo Porque al final Igual le entregaron El apoyo A la Karina Oliva En vez de A Orrego Porque dicen Que votar por Orrego Era votar por la derecha No, pero se juntan Estos jugadores Se juntan Es que como van a tener Que competir en primarias Tienen que igual Mostrarse juntos Porque si no Imagínate no hubiera estado Hubiera sido Gran golpe para Jadwe Porque Jadwe Se salió así Como apoyando Y esto hubiera quedado Como mal partner Claro Dice Es necesario militar Y es necesario Mirar en el otro Una fortaleza Para construir Un país más justo ¿Qué mierda significa eso? No sé Pero en la primera frase En la primera parte De la frase estoy de acuerdo No ¿Es necesario ser militar? No Ah, entonces no Ahora Porque a lo mejor Es necesario militar Para que puedan sacar más votos Para que la gente vaya A matar por ellos Obvio Agregó para luego Recalcar que Cuando el pueblo De Chile se organiza Hay unos que tiemblan Porque el miedo Cambió de bando Ella También felicitó A su rival Destacando que No ganamos En otras partes Que no sean Pueblo De nuevo Ya Frases para el próximo Sí, pues está el pueblo Y el no pueblo Claro Quiero felicitar a Claudio Ruego por su triunfo Por su triunfo Si hay algo importante Es que la derrota Es formativa ¿Y ahora entonces Quiero buscar pegas Se va a poner a estudiar? Ojalá Mira, ella es politóloga De la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ¿Ya? ¿Qué es o no sé? Es como la Plac Black Es como la Plac Black Sí Espera, espera Espera Mira aquí Lo más probable Es que hay alguien Escuchando de la Academia de Humanismo Cristiano No quiero que se enojen Como los del Simón Bolívar No, para nada No estamos denostando No estamos denostrando eso Lo que pasa es que Ustedes saben que son una Universidad de mierda Ya lo tienen claro No queríamos decir tan directo Pero tú ya lo dijo Claro Oiga, bueno También hay que tener En contexto que La El universo de los votantes Fue paupérrimo Es que de verdad Es La participación Fue prácticamente Nula Mira Comparación a otras votaciones Déjame entregarte La participación exacta De Santiago La metropolitana de Santiago Fue de un 25,7% Una de las más altas En el país Con un millón y medio De votos Donde había 5.856.000 Electores Votó un millón 505 Con un 25 en Santiago 25 en Santiago Sí Pero en el resto Por ejemplo La región que tuvo Menos participación Es Antofapasta Con 12,21 Nada Bueno, votaron 58.000 personas En Antofapasta De 480.000 Nada En Conce De 1.333.000 Votaron 182.000 Nadie no estaba ni ahí Con estas elecciones Sí Oiga profe Yo puedo entender A la gente Que A lo mejor No estaba muy ahí Con estas elecciones Porque No se entiende mucho Qué atribuciones Tiene en este caso El gobernador Porque entiendo Que es primera vez Que se elige De forma popular O primera vez Que se elige Gobernador como tal No, primera vez Que se elige De forma popular Y qué atribuciones Tiene el gobernador En este caso Porque yo entiendo Que está el gobernador El intendente Después está el alcalde Y así Mira, se elimina El intendente Ya Los gobernadores Pasan a llamarse Un intendente Y se van a eliminar Los gobernadores regionales Significa que el intendente Va a estar a cargo De toda la región Atribuciones del intendente Autorizar Y o rechazar Manifestaciones Del gobernador No Autorizar o rechazar Manifestaciones públicas No, pero dijo Atribuciones del gobernador O del intendente No, que ya desaparece La figura del intendente Vale, pero dijo Del intendente Pues profe Enchúfese Bueno, eso bueno Desaparece el intendente Y el gobernador Pasa a asumir El cargo de intendente O sea, el intendente Con otro nombre Exacto Porque antiguamente Era el gobernador provincial Que era un territorio Más chico Eso se eliminan Entonces Va este gobernador Del orrego Va a tener el mismo cargo Que tenía antes Nomás Porque ya fue intendente Con bachalet Pero con menos atribuciones Con menos atribuciones Sí, con muchas menos atribuciones Por eso Lo único que era poder hacer Decretar Alerta ambiental Por ejemplo Cuando haya que hacerlo O premergencia Van a poder decretar Tiene un nombre más amplio Que es Hora de catástrofe ambiental Pero Van a poder Autorizar o rechazar Las marchas Y eso era todo Para eso Y para eso Coordinar Coordinar Los fondos Concursables De los 6% Siempre que Están con Con los Consejeros regionales También Ir a inaugurar Plaza Salir La tele De cuando Claro Ir a tomarse Un café Liguria Con los candidatos Para mostrar El apoyo Y todo eso Inaugurar Banco Rojo También Mira Mientras no estemos Inaugurando Ya veo Canilla Oiga Yo pensé Que tenía Más atribuciones No sé Si algún alcalde Por ejemplo Se quería arrancar Por los tarros El gobernador Podía hacerlo Un paralel En ese sentido No Nada de eso ¿No? No ¿Y para qué mierda Sirve entonces Estamos pagando Pura plata Para que se quede en la casa? Es que es como Un término más decorativo Era como Para quitarle poder El presidente Porque el intendente Trabajaba a través Del presidente Entonces el presidente Podía removerlo Del cargo Si o no Entonces ahora Como van a ser electos El presidente No puede tocarlo Pero le quita atribuciones Que esas atribuciones Vuelvan al presidente Ah ok Ahora el presidente Ya no va a tener Intendente Va a tener delegados especiales Es la misma Delegados especiales Es la misma tontera Entonces es una mierda De cargo Sí una mierda De cargo Pero de todas formas No había que permitir Que No obviamente Por una cuestión De salud mental Por una cuestión De también De como decirlo Claro Imagínate que Es cómico Porque las comunas Con más alta participación Nuevamente Van a ser las comunas Del sector oriente La reina Tiene un 41% De participación Las cuando en 43 Lo van a echar Un 47 Después No venga a decir Orrego Ñoñón 39 Que Orrego No venga a decir Que no le salvaron El culo No se lo salvaron Providencia un 37% Sí pues Entonces San Pedro Por ejemplo Un 14% Mirando por el reloj Vitacura un 52 Le salvaron el culo Si no Si en esas comunas Así No hubiese votado La cantidad De gente que votó Gana la oliva Si Lamentablemente Hubiese ganado Porque en las otras comunas Sacó mayoría de votos De hecho Estaba viendo La estadística De por ejemplo Estación Central Quinta Normal Pudabuel Sacó como el 60 O 65% Por ahí Si Entonces Por eso Ellos se sentían Como conformes Ahora Si lo vemos Desde un punto de vista Más general El Frente Amplio Va a sacar un gobernador De dos candidatos Que llevaba Porque una es Carino Aliva Que perdió Pero también sacó Otro candidato Chile Vamos Sacó solamente uno Que fue en la novena región En la región De la Araucanía Que le ganaron a Tuma Y el resto Llevaba nueve candidatos Y perdió ocho Oh Fue paliza Fue paliza Los ecologistas Sacaron uno De uno 100% Y unidad constituyente Que era la ex concertación Sacaron ocho de once Le fue bastante bien Ah le fue bien Los demócratas cristianos Sacaron cuatro Los socialistas tres Y un independiente Dentro del pacto Y candidatura independiente Independiente Ganaron dos Ah ok Imagínate que votaron Dos millones y medio personas Nada Dos millones y medio personas Para esta cuestión Ahora Vamos a ver Cómo se viene la primaria Yo estoy seguro Que la primaria Va a ir a votar más gente Pero no creo Que más del 30 Entre el 35 Porque A ver Muchos militantes En la concertación No va a estar Entonces No lo doy Entre el 30 y 35 No lo doy más Y lo estoy diciendo ahora Que se va a hacer Como el topo de votación Y que la elección Entre el Chile Vamos Y el fraude amplio Va a ser pero muy muy pareja En ver quién saca más votos Entre los dos Independiente de quién gana Dentro de cada bloque Que va a ser la bien hija Pero dentro de cada bloque Va a ser muy muy peleado Claro Oiga ¿Y usted cree que es para las No Para las primarias no creo Porque están muy encima Pero Para la elección de noviembre Ya Hayan aprobado el proyecto De El voto obligatorio Todo depende de cuántos votos Se saquen en la primaria Si votan muy poca gente Van a tratar de impulsar Ese Ese proyecto Pero ojo Que a los comunistas No les conviene No obvio Entonces van a tratar De De retrasarlo lo más posible O que sea para la hora elecciones Claro Porque también hay que ver Cuál va a ser el mecanismo Si la gente se tiene que inscribir o no Entonces igual Es como complicado Pero bueno Para mí Yo creo que debería ser obligatorio En cuanto que Que es un deber Si Ya está Ya a esta altura Se nota que la gente No la incentiva Ahí con nada A menos que sea con una multa Así que Como diría Diego Portales Palo y cebolla Con el chileno Palo y cebolla Si Si Así tiene que ser Lamentablemente Bueno Y lo bueno es que no salió Esta Karina Oliva Ya Hubiese sido bien de facto Que hubiese salido ella Aunque sea una Mierda de cargo Si Aunque fuera de cartón el cargo Pero si hubiera sido bastante Complicado Así que ahí quedaste el lillipete Lo que si es trágico Es la noticia que también pasó El día domingo Relativamente temprano Que se pitearon a una funcionaria De la PDI Bueno Si pues Murió una funcionaria De la PDI Justamente Justamente En el medio Del proceso De votación Era Super jovencita 25 añitos Se veía bien Bastante potable Usted profe Siempre ando echando el ojo ahí Pero si era bonita ¿Qué crees que le haga? No si Pero ah Compre Ahí mantenga Postura con el protocolo Ah ya chata ya Si no van a afunar Si no van a afunar Este El necrofílico Claro Claro Oiga dice Funcionaria Funcionaria de la PDI Asesinada Tras recibir un balazo En operativo De La Pintana La víctima Era una detective De 25 años Quien intentó Repeler el ataque Pero falleció En el hospital Padre Hurtado Yo no entiendo todavía Cómo pasó esta cuestión Veamos Una detective De la policía De investigaciones Falleció este domingo Durante un procedimiento Efectuado en La Pintana De acuerdo a antecedentes La funcionaria De nombre Valeria Bebanco Caru De 25 años Era subinspectora De la brigada De homicidios Siendo herida En medio de una diligencia Cuando unos sujetos Le dispararon Desde un vehículo La víctima fatal Disparó Para intentar Repeler el ataque Pero recibió Un impacto balístico En el tórax Ante la situación La mujer fue trasladada Al hospital Padre Hurtado Sin embargo Falleció Durante la tarde De este domingo Pero como mierda Andai Sin chaleco Antibala Y te vas a meter A la pintana Es que parece Que andas en un operativo O sea No en un operativo Sino que andas investigando Da lo mismo Pero vaya a la pintana Mira La calle Santo Tomás Es una calle bastante Está en el límite De la pintana Y una calle bastante Concurrida Entonces No es llegar y que Profe Da lo mismo En las calles peligrosas Pasan dentro De las mismas comunas Si usted se va a meter A una calle peligrosa Usted juegue bueno De hecho Mire Yo le voy a contar Una anécdota Que tuve Cuando vivía en la Florida Yo me acuerdo Que trabajaba Cerca del Molto de Alaba Porque ahí había Un supermercado Y tenía un amigo Que vivía Por ahí Por el 25 De Picuña Maquena Y vivía en una parte Que se llamaba Pueblo Hundido Era una parte Así Pueblo Hundido Y sabe por qué se llamaba Pueblo Hundido Porque la calle Estaba como en bajada Y después venía Como una planicia Y esa calle Era Cerrada Era sin salida ¿Eso era por San José La Estrella? No Era por Diego Hortales Ah ya La cosa es que Yo vivía por ahí Y tenía un amigo Que trabajaba Y un compañero de trabajo Y me acuerdo Que de ese tiempo Fui a buscar un juego De Play 2 No me acuerdo Que me iba a prestar Este loco Y me dio la dirección Y yo voy entrando Para allá Y sin mentirle Desde Diego Hortales Hacia afuera Nada No había nada Pero empecé a entrar Y de verdad Me sentí como en la película O sea en la serie De Walking Dead Empezaron los zombies A rodearme Pero de verdad Me empezaron a rodear Los hueones Y me empezaron así Como a olorizar Así Y me empezaron A revisar la ropa Y este hueón Vivía en la última casa Mucha mala hueá En la última La mala hueá Entonces tuve que pasar Todo el pasaje Con el poto a dos manos Con mi mochila atrás Que yo iba con cosas Igual de valor Personal exterior Y cosas así Y de verdad Salió gente De afuera De las casas Estas que había Porque andaba Un hueón nuevo Andaba un hueón desconocido En el pasaje Y de verdad Me empezaron a rodear Y yo en serio Cagado de miedo Pero cagadísimo De miedo Empecé a llamar A este loco Así como Y en serio Llegué a la puerta De la casa Y empecé a golpear A golpear A golpear A golpear La verdad es que Este hueón no salía En ese tiempo Cuando estaba hablando Que tenía celular Y empezaron Los hueón a rodearme ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Y empezaron a preguntarme ¿Quién era? Y justo sale este loco Y este loco Le echa a las espantadas Ya déjenlo tranquilo La cosa es que Yo le pido el juego Esto es lo que ya Conversábamos Y me dice ¿Sabes qué? Evita de salir Por esta cuestión Por donde entraste Yo acá Atrás de mi casa Tengo una salida Por el patio Y queda un peladero Atraviesa ese peladero Y después del peladero Está el pasaje Queda para tu casa Y tuve que salir Por una salida secreta Me estáis weyando En serio Tuve que salir Por una salida secreta En donde daba un peladero Un peladero Que eran como Tres canchas de baby Y así Más o menos oscuro Y tuve que salir por ahí Para después Atravesar una reja Saltar Y ahí después Pude llegar a mi casa Porque si yo me daba vuelta Aunque yo fuera con el hueón Como era un hueón Ni cagando Salía Por lo menos Con las cosas mías Pero igual El hueón maricón Ni siquiera se atrevió A acompañarte No Ni siquiera se atrevió El hueón Entonces yo digo Si uno va a la pintana Y uno sabe Cualquier mortal Que puede atravesar Una calle Y la pintana Ya corre peligro Entonces Un PDI ¿Cómo puede ir Sin una seguridad mínima Que es un chaleco antibalas? Es que a lo mejor Iba con chaleco Y le pegó justo Donde está La abertura Aquí en medio Pero que dice En el tórax No Si no Hay una abertura En el chaleco Cerca al cuello Hay una abertura En la parte del cuello Claro Que a lo mejor Le pegaron de arriba No sé La cuestión es que Tengo entendido Que iban Tres locos Dos hombres y una mina En un auto Y pillaron a un loco Y que ahora Es cuestión de tiempo Para que caigan el resto Porque obviamente Tú sabes que los ratis Tienen su sistema Muy Apegado a la convención De Ginebra Claro De cómo sacar información Sobre todo Después que le disparan A uno de los suyos Si Lo van a hacer Con métodos Que están fuera de la convención Yo creo Porque A lo mejor Estaban tan confiados Porque nadie se mete Con los ratis Bueno Sabes que nadie El último Que mató un rati Acá en Santiago Por lo menos Fue ese famoso Italo Noli No sé si te acordáis Que se pidió A dos ratis Porque estaba robando Unos cables También en la ventana Ah si Que el loco arrancó en auto Y lo vienen a pillar Acá en Santiago Centro Claro Pero ese buen Lo acribillaron Lo acribillaron A balazo a los ratis Bueno yo creo Que cuando pillen Estos buenos Va a pasar lo mismo Y rati Que pasaba Le pegaba un tunazo A los locos Ya estando muertos Pero ya Por buenas Total Para sacarse la rabia Porque se mataron A dos Un hombre y una mujer Es loco Quedaron como piñatas Le pegaban un palo En la guata Y salían los caquillos No si era brutal Entonces con los ratis No se mete nadie Por lo mismo Porque saben que Los ratis van a mover Cielo, mar y tierra Hasta encontrar al asesino De hecho me parece Muy extraño Que todavía no aparezca El asesino del Del rati Que murió En Araucanía Es que allá Yo creo que Otra jurisdicción Y es otro tema Pero yo estoy seguro Que los ratis No se la van a No la van a dejar limpia Los locos van a seguir Investigando Hasta que aparezca Hasta que lo encuentren Lo van a encontrar igual Si, lo van a encontrar igual Y la van a ser pacallado Miren En ese sentido Yo no sé Si será bueno O será malo Que lo hagan pacallado ¿Sabes por qué? Porque la justicia Que en Chile Están como la mona Están como las poletas Que qué pasa Si estos tipos Los detienen Y claro Los van a hacer Ir a juicio Una cuestión súper larga Los van a condenar Pero cuánto Los van a condenar Cinco años El mensaje Que tienen que dar Independiente Que tengan prisión Perpetua Pero el mensaje Que tienen que dar Es que con los ratis No se meten Claro Que no vale la pena Dispararle a un rati Porque si o si Van a salir para atrás De hecho A los pacos Antiguamente También pasaba lo mismo El que se piteaba un pago Era hueón Porque los pacos También te buscaban Por tal parte Ahora ya no pasa nada Pero antes Pitearse un pago Era uuuyuyuy Se te caía todo encima Pero con los ratis Los ratis todavía mantienen eso Los ratis Tú les tocáis a uno De los funcionarios Y se mueven todos Todos Santiago Debe estar en este momento Buscando a la parejita Ahora Técnicamente Porque le dispararon Lo emboscaron Dijeron Porque estaban haciendo Una diligencia Ellos dos Porque se habían piteado Alguien el día viernes Entonces andaba La brigada de domicilio Preguntando Haciendo la clase Casi Ah claro Y ahí es donde aparecen Y le pegan los balazos Y salen arrancando Oiga pero Desgraciados los tipos Una niña súper jovencita Tenía toda una vida Por delante Eh Noticias lamentables Sí Es una lata Es una lata Que pase esa cuestión En la PDI Porque Igual los PDI No se portan tan mal Porque aquí estamos En cuestión No Y son bravos Los locos Son bravos Mira mira Ojalá que lo encuentren Para que estamos en cuestión Yo quiero que los ratis Lo encuentren Y lo entreguen Como colaboro Claro Sí Está claro Yo creo que puede pasar eso Para aparecer ahí Tirado en una zanja Capaz ¿Quién fue? Nadie Con una corón Trecho Que lo metían En el popín Flotando en algún canal Claro Exacto Por ahí pueden aparecer Así que Oiga profe Vamos a una pausita ya Vamos a una pausita Sí pues Vamos a una pausita Y ya en la vuelta Tenemos las cancioncitas El recuerdo Y las recomendaciones Y ya volvemos Con Capital de los Sirios La Capital de los Sirios Don Station Don Profe Llegó la hora Llegó la hora Sí De entrar al club Sí Estamos todos En la camazú Solo En la camazú Y cualquier Rusia Aquí puede bailar Y más de un tople Se puede mandar Qué buena versión Me gustó mucho Más esa versión Sí por supuesto Sí Yo me acuerdo Que cuando chico También teníamos una Que era como más Era como una versión Más porno Y te estoy hablando Cuando estábamos En sexto o séptimo básico Ah pero Que es irreproducible Para este horario Incluso Sí pues irreproducible Sí El coro decía Nos subimos con un cuete Y viajamos como avión Estoy hablando de Cachureos El gran programa Cachureos Sí pues Oiga Programa que Empezó El año 1983 En TVN Muy tan viejo ¿Eras? Sí pues Sí lo dijimos Wow Sí Con Marcelo Hernández Más conocido como Marcelo Oye oye Caldón Caldón Sí pues Empezó TVN No sé si se acuerda Que el TVN Motó de varias formas Cachureos De hecho Cachureos no tenía Un público Así como lo tenía En el Canal 13 No se acuerda Con Globo Y con mucho juego Sino que era como una casa Sí donde estaba El señor Lapi Estaban los distintos No pero antes Estoy hablando De cuando empezó Año 83 O pasado De esos años Tenía como una casa Y la casa era como De dos o tres pisos Y era como Entre como un reality Y sí tenía personajes La verdad que no recuerdo Si tenía Todavía los personajes Íconos Que eran Como no sé El gato Juanito Yo sé que el gato Juanito El juademia Eso llegaron después Pero el señor Lapi Yo me acuerdo que era antiguo Sí El tiburón también era antiguo Sí el tiburón también era antiguo Pero eso ya es cuando tenía Más participación Con público en vivo Ah sí Pero si pueden buscar Los primeros capítulos De cachureo Era muy diferente A lo que se recuerda Sí Era bastante extraño El programa Claro Yo creo que fue votando También porque era Como la competencia natural Con el profesor Rosa Claro Que ya hablamos Del profesor Rosa Claro Pero después me parece Que llegaron como a una tregua Y cada uno ocupaba un día Uno ocupaba el día sábado Y el otro ocupaba el día domingo Sí pues Y yo me acuerdo que el profesor Rosa Ocupaba el día domingo Entre las dos y las dos más menos O a las dos de la tarde Y el cachureo era el domingo Como a las once de la mañana Claro Pero eso ya Estoy hablando de los años 90 Sí pues Cuando cachureo ya tenía público Y estaban todos con los globitos Y se volvían locos Sí pues Eres un mar de cabros chicos Uy que dejarse es terrible Para los productores Van a tener controlada Todas esas ropas Sí pues ahí buscaban En colegios O buscaban jardines infantiles Para que fueran los cabros chicos Estaban todos con las tías Sí Y me acuerdo que los de cachureo También después tuvieron un tiempo A una flaca Que usaban calza Y una faldita corta Las chicas yeye Las chicas yeye Pero no usaban pantalones Pues no usaban calza Usaban panty nomás Ah ya Sí Usaban panty Y una faldita corta Era bien sugerente Para ese tiempo Sí pues Sí por eso Y era como Como un peto bien ajustado Confíese profe ¿Cuántas veces nos fue al baño Con las chicas yeye? Es que no tenían Tanto protagonismo No era lo mismo Que Nube Luz O otras Como la Julie Jum Jum Ah ya Pero usted ataca Con la revista Evo Profe Ah obvio Con la revista Evo Atacaba pesado Uy estas páginas no se dan Pero profe Con el día afectivo Y sexual de la cuarta Oh con la bass También Que de repente aparecían Bien en pelota Ya pero te estamos Diviendo el tema Profe Oiga Cachuteos es el nombre De un proyecto infantil Que en un principio Fue un programa de televisión Chileno dirigido Al público infantil Y familiar Que tenía diferentes personajes Como el gato Juanito Epidemia hardware El conejo Fue con ese lado El león Chester Señor Rapi El señor oso Chancho Man Vos mismo La mosca El zancudo Draculón Perdón Y Don Boric Perdón Don Wallo El programa comenzó En 1983 En TVN Y estuvo deleito Durante más de 25 años Pasando por los canales Canal 13 La red Y etc TV ¿Sí? Sí pues Mire En TVN Estuvo desde 1983 Hasta 1998 Luego de eso Pasó a Canal 13 Hasta el año 2003 Y el año 2003 Pasó a Etc TV Y la red Hasta el año 2008 Ahí finalizó el programa Uy yo no me acuerdo Su última etapa Bueno Sí pues Bueno Después tuvo Escorádicas apariciones Pero no en Canales de televisión Como tal Sino que ya En concierto Era una cuestión Más de recuerdo Más kitsch Si se quiere llamar así Ah ya Ya porque Por ejemplo Apareció en el festival De Lollapalooza En el 2013 También Después En el mismo año El festival de Hichato Festival de Autofagasta Y en el 2014 En una celebración Del Día del Niño También en Coquimbo En la Pampilla Ah buena Oye te acordes Que hace poco Había salido una noticia De que Había una banda Que se hacía pasar Por el cachoreo original Que cobraba más barato Y iba a los eventos Y era la raja así Si pues No Marcelo ahí Les puso un paralelo Bueno se enojó Creo que les puso Hasta una demanda Les puso una demanda Por apropiarse El cultural O sea no apropiarse El cultural Sino que por 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 apropiarse De los derechos De los derechos Claro Pero los locos Cobran Terrible Y a veces Van gratis A beneficio Si pues Si los locos Decían Nosotros somos Un homenaje A cachoreos Y todo Que vieron a Marcelo Que entendiera Pero el Marcelo Es terriblemente Debe ser como Matas Pulga Me imagino Si se me imagina Pero Blatas Blatas El loco ahí Si pues Y obviamente No quería que Insurparan Con sus personajes Que de todas formas El Bueno Los más famosos La Gata Juanito El Don Walo Epidemia El tiburón Antiguamente Claro Porque Chester Era más fome Que la cresta El loco Si pues Y el señor Lapi Parece que se va A equivocar Parece que se va A equivocar El señor Lapi Se va a equivocar Y nunca se equivocaba Al weón No Le hacían las medias rayas Le tiraban una letra al azar Y el loco Te hacía el medio dibujo Se jalaban las medias Al líneas Al maya rayas En el centro Oiga mire El formato del programa Era con público Principalmente Conformado por niños Que participaban En concursos variados Se acuerdan Los premios que daban Eran buenos Daban superpistando Daban No sé Bicicleta Eran buenos Sí Eran muy buenos Los premios Sí bueno Dice Interactuando con los personajes Y ganando premios Además de los concursos También había canciones Obviamente Quien no conoce Las canciones de Cachureo Sí Interpretadas por Marcelo Y alguno de los personajes Cuyo éxito Permitió la grabación De varios discos Y casetes ¿Ya? No, se les fue la raja A los locos Claro Como yo lo decía A lo largo de los años El programa fue mutando En primera instancia Ellos tenían personajes No eran personajes disfrazados ¿Ya? Sino que eran niños Que estaban ahí En el programa Cachureo En un principio Habían niños Y le ponían nombres No sé si se van a acordar De eso Pero por ejemplo Acá están algunos nombres De ellos Algunos eran por ejemplo Bárbara Trencitas El Guatón Pablito Colorina Cristian Gillo Nicole Coco Que aparecían ahí En el programa Antes de que fuera Todo esto con público Explotación infantil Bien ahí Tío Marcelo Por supuesto Oiga si Marcelo Apareció en la En la campaña El Cifo Ah, verdad ¿No se acordaba? No me acordaba Sí, verdad De hecho Sweat El grupo británico ¿Eh? Se enteró hace poco Que el loco había hecho La canción de los abuelitos ¿Eh? Y al final lo tomó Como un homeray Y no lo demandó Porque el loco le sacó Exactamente la misma melodía Ah, ya A la canción Beautiful One Claro Bueno, ya después Con los años Cambió Y se Implementaron ya Personajes disfrazados Como Lo decía anteriormente El gato Juanito Dojado de Epidemia O encerrado Chefe Señor Lapis Señor Oso Chancho Man La Mosca El Sancudo Draculón El Guatón Bori El Tiburón Como dice usted El Pollo ¿Te acuerdas el Pollo? ¿Verdad? Me ovo Me ovo Norita ¿Se acuerda de Norita? No, de Norita no me acuerdo Es una bacteria Dice Novia de Epidemia La novia de Epidemia Se va a casar Y sé que por cochilo Lo va a descartar Claro Exactamente Bueno, y que están Canciones como Canciones tan míticas Como El Pío que la Pulga Por ejemplo Salchichas con puré La Mosca La Mosca La Mosca fue Yo creo que Memo Bunke Fue el que la popularizó Más después Sí Pues Memo Bunke La popularizó Completamente en el festival Yo creo que La Mosca merece Una canción del recuerdo Aparte Sí Aparte Oiga Memo Bunke Nunca se pudo sacar Esa cuestión de la Mosca Después No, cagó Después cagó Y bueno Aparte de eso Profe También quería hacer referencia Ya que estamos hablando De cachureo Del programa parodia Que había Morandego En compañía Que se llamaba Basureos Interpretado por Kurt Carrera Y Zamora Y Zamora Sí Gran valor Los míticos hermanos Sin dolor Salomón y Tutututu Exactamente Ellos profecian Un programa Dentro de Morandego En compañía En donde Zamora Hacía El personaje de Popín Usted sabe que Se ganó una demanda Sí ¿De ping pong? ¿De guerra? No De la vida de él Ah ya Lo que pasa es que En primera instancia Este loco Se puso el nombre de Popín Ya Separado Ya Entonces Al Tener esa demanda Tuve que cambiar el nombre Y le puso todo el nombre En conjunto Y después se pasó a llamar Popín Como tal Hay varios memes Con la cara de De Popín Por así decirlo Sí pues Que sale con la vaca abierta Así como ¡Aaah! Claro Mire Popín Crea un programa Ficticio Llamado Basureo Que era obviamente Parodia de Cachureo Era bueno Profi En Basureo Habían personajes Menores Que también eran parodias A los personajes Obviamente Animados de Cachureo Que estaba La Barata Era una mina Disfrazada de Barata ¿Ya? Que era la parodia De La Mosca De Basureo Y era una mina rica Y era barata Ya ¿Ya? ¿Qué crees en ella fácil era esa? Claro En ese tiempo Daban gigantes con Bibi ¿Ya? ¿En el 13 sí? En el 13 Claro Entonces Este juego no ha ido Nada mejor que a Chancho Man El personaje Ponerle Bibi Man Pero le puso W Larga Bibi Man En inglés se pronuncia Alavés Se pronuncia Bibi Bibi Man Ese era Chancho Man Para él El señor Lapi Se llamaba Mr. Pencil Está claro Claro Que cambiaría Después su nombre A Don Nepencil Después también Tenemos a El personaje Don Nepidevia ¿Ya? Don Copi Que era un copito De nieve ¿Ya? Y tenía Una zanahoria Y le sobresalía Caleta de la cara Pero caleta Y Su hijo El Pú Que era una parodia De Winnie de Pú ¿Ya? Pero era como Medio maraco Y El otro Era también Era El Pelota Y el Mimo Salía un Mimo Pero se llamaba El Mimo Contreta Ya está bueno Además se burlaban De las canciones De Cachureos Como el Congelado El Congelado Se llamaba Un, dos, tres, momio, es Hay una mosca De la canción De la mosca La cantaban Como Hay una barata Que se metió en mi cama Haciendo alusión A la mina Que se hacía de barata Y la frase mítica ¿Se acuerdan De la frase mítica De Cachureo? El grito El grito El grito Aquí era El pito El pito El pito O El flato El flato El flato Y se acuerda Cuando por ejemplo Chancho Man Salía a concursar Con los cabros chicos Y a los cabros chicos Como que despegaba Si Era re malo Si Y le gritaban A Chancho Man Abusador Abusador ¿Se acuerda? Si Ya Acá Al Popín No le gritaba A Chancho Man Sino que le gritaba A los cabros chicos O le gritaba A la persona Le gritaba Perdedor Y hacía que Todo el público Le gritara Perdedor Perdedor De aquí también salieron Éxitos musicales Para que los busquen También ahí En Youtube Como el Nepe Nepe La tía Julia Oye el Nepe Nepe Es re buena Esa canción Busquenla en Youtube Dice después Popín Volvería Con Basureo Tras una Después del 2010 Con una versión Más corrupta Y esquizofrénica Del personaje En las salidas De Tibredo Eran mucho mayores Los gritos También ya eran Característicos ¿Se acuerdan Cuando Popín Hacía sus gritos Y empezaba Como a Samarrear el pelo A los concursantes Sí pues De ahí viene El famoso meme Claro Y de ahí también Salió el programa Esto es muy penca Por ejemplo Esto es muy penca Era bueno también Sí pues Donde la mayoría De las veces ganaba El señor Jorge Segoviano Que era Cruz Carrera Y Jorge Segoviano Se llamaba así O Jorge Segovia El inhabilitado Presidente de la NFP En ese entonces Sí pues Veranía en Española También Claro Que nacía a sacrificio Dice para ganarse al público Como comer excremento de gato O lamerle los pies A las personas Bueno Estos poderes Solamente se pueden superar Creo yo Sí pues Miren Y por último Los últimos personajes Que tenía Ya en su regreso Había personajes Que se dedicaban A golpearse entre ellos Mientras Popino Estaba haciendo el show Que eran Tulatubi ¿Ya? Había otro personaje Que se llamaba Pajín Que era Que era una bombilla ¿Ya? Que se llamaba Pajín Manuela Que era una mano De verdad Era una mano ¿Ya? Una mano De mujer Y Pinocho Pero Pinocho Venía con bigote Y con lentes Cuadrados negros Ya sabemos por qué Exactamente ¿Ya? Y también tenía Una personaje femenina Que se llamaba Pluta Ya Que era Tenía la cabeza de Pluto Pero con cuerpo De mujer Ya Y sus auspiciadores Del show Eran Orto Artrit Pajitas Palma Y Muñecas Cheras Entre otros Es lo que derivó El tema de Cachoreo Al final ¿Por qué? Pobre Cachoreo Yo creo que Marcelo Se revolcaba en su tumba O sea Porque está bien Pero se revolcaba ahí No por el hecho De que a lo mejor Le cayera mal La parodia Sino porque no le podía Sacar plata No Si se quedó Más signo Que eso No puede ser Claro No pero Bueno Quería hacer referencia También a la parodia Porque Yo la encontraba Muy muy entretenida Muy sarcástica Pero también Queríamos recordar El programa Cachoreo Porque ya habíamos estado Recordando Otros programas infantiles Y Cachoreo también Que nos traemos acá Y la canción Obviamente es muy mítica Una gran parte De nuestra infancia Está ahí también Exactamente Oiga profe Y también Quien es mítico En este programa Es Rolandini PTV Que te trae La nueva forma De ver televisión Como te sabes Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluidos Todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo vemos 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Y Xbox Y PC4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contactar el servicio Para más información Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino Al 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Uh, grande Roland Ok, yo le hacía mención Al partido Al empate ¿Qué le pareció? Al empate Mira, jugaron bien Con los dientes Apretados los dos equipos Así que Mereció empate Creo yo Para ambos A pesar de que Argentina al final Estuvo atacando un poco más Claro Casi le cobran un penal A Chilito Casi nos cobran En el último minuto Y yo estaba así No puede ser No puede ser Y zafamos así Creo que Menos mal Pero es que No era para cobrarlo Tampoco No, no era para cobrarlo Como que le rebotan El antebrazo A Isla Entonces como que no Claro Pero sí Pero fue muy urgido Era muy rebuscado también Sí Oiga profe ¿Nos trae alguna recomendación Esta semana? Sí Brevemente Les voy a recomendar Una película Que se llama Koenokatachi O La pueden buscar Como A Silent Voice O Una Voz Silenciosa Es una película de animación Del año 2018 No, perdón 2016 Es la película Que se estrena en Japón Y después en el mundo Se va a estrenar en el 2018 Es una película de animación Pero es una película Con una temática Muy, muy potente Trata esencialmente Del bullying Y de como El bullying Puede marcar A las personas Es una película No voy a decir Que es fuerte Porque no No es tan fuerte Trata temas como El suicidio Trata el tema De la violencia Es una película Que es ideal Por ejemplo Para verla Con sus hijos Si es que tienen Ojalá Pre-adolescente Es ideal Es ideal Para que se puedan Formar una opinión De lo que Deberían hacer Lo que no debieran hacer Y de como eso Afecta a las personas La trama Es como bien sencilla Está basado en que Hay un niño Que está en un colegio Y llega una compañerita nueva Y esa compañerita nueva Es sorda Ah, ok Entonces Apenas habla Hay que escribirle En un cuaderno Para poder comunicarse con ella Y ella tiene como Unos audífonos Que le ayudan Para poder Tratar de escuchar algo El problema Es que él le hace Bullying a ella Por ser diferente Ah Y le hace tanto bullying Que al final Todos como que terminan Tirándose en contra de él Y al final El buleador Termina buleado Con B No con C Claro Con B Haga la La aclaración La aclaración Pasa el tiempo Él crece Y Se vuelve a encontrar Con estas personas Que tuvo en la infancia Y ahí la película Da un giro Bastante potente Dura como dos horas O un poquito más Así que Es una película Ideal Pero ideal Si usted la quiere ver Con Con la familia Sobre todo si tiene hijo En algunos casos Llega un pañuelito Porque le van a sacar Algunas lágrimas Algunas cosas Pero la película Está muy bien hecha Está muy bien dibujada El argumento Está muy bien escrito Está bastante coherente Utiliza algunos simbolismos Que también son bastante potentes Entonces Vale la pena Está En Netflix En este momento Así que Pásese Pásese A revisarle Y me parece que también está No estoy seguro Porque En Rolandino Y PTV Pero si no Llega a encontrarle ahí También la puede revisar En AnimeFLV Ahí la puede encontrar Sin ningún problema Excelente Profesor Muy bien Y usted Don Stitchon Nos trae alguna recomendación Para esta semana Miren Más que recomendación Le traigo algunas noticias Y una anti-recomendación También Ya No anti-recomendación Sino que Tengan ojo En algunas cosas Y también contarles Ya que se está terminando L3 Ya han habido Varias conferencias Que se dieron Microsoft Ubisoft Bethesda Capcom También Falta La de Nintendo A ver que Sorpresa nos trae Pero se han Anunciado Buenos juegos Por ejemplo No sé La quinta parte De Forza Horizon Por ejemplo Que viene Pero genial Tiene unos gráficos Increíbles Todo esto Va a ser Digamos A 4K Las consolas De nueva generación Los paisajes Van a ser Netamente En México Pero el videojuego Se ve Pero es espectacular Eso por ejemplo Una secuela De Apple Tale Ray Kim Ya que fue un juego Muy bueno Que dio una sorpresa En el año 2019 Cuando salió Que está disponible Para Playstation 4 Y Xbox también Y esta secuela Va a salir exclusivamente Para Xbox X Series Y PC Ah buena Entonces También Ahí para que se diera Una vuelta Y revisen Todo lo nuevo Que salió También viene Luego el Flight Simulador De Microsoft A las consolas De nueva generación Es terrible Bríquido Este juego Pero es muy rico Es muy bacán Es muy bacán Es muy realista Es muy bacán Yo piloteé Este Juan Fernández Bueno Y no pude aterrizar Usted es diabólico Profe De verdad También tomé El avión De Chapecoé Si no No pude Yo no sé De septiembre También intenté volarlo Y no pude Oiga Y para todos Los fanáticos De Resident Evil Netflix Anunció Ya O presentó El elenco Para la nueva serie Live Action Que va a tener El canal O sea El canal de streaming Obviamente Resident Evil Infinity Darnix Es una animación Que ya está disponible En Netflix O va a estar disponible Y la verdad Que no lo tengo muy claro Pero van a ser Un live action Ya También de Resident Evil Ah buena Lo malo Es que los personajes O el elenco Que presentaron No pegan ni juntan Con los personajes Del videojuego Ya ¿Cómo en qué juego? Con los Resident Evil No Pero ¿Cómo en qué juego También pasa lo mismo? Ah ¿Cómo en Terrenic? No El que van a ser De live action también Que usted está Usted está feliz Con la entrega Ah No Yo estoy feliz Con Pascal Ahí No Cari vieja Que va a estar En The Last of Us The Last of Us Sí La serie Bueno Ojalá que lo haga bien Pero Es que tiene Cara viejita El Pascal Tiene como cara Tiene como cara de asco No sé Pero Ojalá que lo haga bien Que lo maquillen bien Pero bueno Hablando de Resident Evil Usted no sé si Cacha los personajes Profeo Cacho que existe Un policía Y una mina Ya Bueno Lo que pasa es que Hay un personaje Que es icónico Que es como el malo De los Resident Evil Que se llama Albert Wesker Ya Y el personaje en sí Es un tipo Alto Rubio A cagar Blanco Y Ese personaje Lo va a hacer Lance Riddick Ya ¿Y quién es él? En la serie No sé si se acuerda Del recepcionista Del hotel En Junkwick Sí Él ¿De qué color es él? Él el negro Bueno mira O sea En Men in Black El protagonista Es rubio Y lo hace Will Smith Así que Lo que Lo que pasa Profe Es que Resident Evil Tiene un abanico Muy grande De fans Y Y son muy Re celosos En Los cambios Que se pueden hacer A los personajes Ya Yo también me incluyo En ese sentido Porque yo encuentro Que esto es como Una inclusión forzada Ya Porque perfectamente Podrían haber buscado Un hueón blanco Que se parezca realmente Al personaje Si hay caleta Si hay caleta Pero no Tenían que poner Un personaje negro Yo a ese actor Lo encuentro súper bueno Porque yo lo he visto En otras películas Pero no sirve Para este personaje Hasta en Espartacus Sale y la hace Terrible en Si Pero no sirve Para ese personaje No lo sirve Entonces ya Si cambian Esos personajes Por ejemplo La No se La Jill Va a ser una mina China Que no tiene Tampoco mucha Eh Pero te falta Similitud Te falta el latino Nomás Y la hacemos Completada No se Hay otra mina Negra Que tampoco Está en el universo Resident Evil Puta La verdad Ahí como les digo Tienen que tener ojo Con esta serie Porque no se va a aparecer En nada Claro La historia a lo mejor Puede ser un poco similar Pero los personajes Puta Para nada Para nada Bueno Ahí habrá que Que estar atento Nomás a ver que sale Si no Para putearle Como corresponde Exactamente Y ya estamos llegando Al final de esta entrega Profesor Si Al filo de la navaja Al filo de la navaja Exactamente Ahí Con el Paco a dos manos Si Literalmente Oiga Lo de siempre Gracias a Los que nos siguen Hemos Subido En nuestro canal de Youtube Si Así que gracias por el apoyo Si Llegamos los 200 suscriptores Necesitamos más Vamos que se puede De a poquito Pero ve Si cada vez que hacemos un llamado La gente responde Vamos que se puede Exactamente Así que eso muchachos Cuídense Un abrazo a todos Se nos viene la cuarentena total Y Bueno No lo tocamos en este programa Pero La señorita Isca Siche Con el colegio médico Quieren hacer Un cortocircuito En la En la ciudad O en el país Vamos a ver como resulta eso Si Lo tocaremos la próxima semana Lo tocaremos la próxima semana Así que Eso Un abrazo a todos Cuídense mucho Los queremos Y chau 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 La capital De los simios Chau 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 Ha 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 ha.